Y esta noche vamos a jugar a Archon aquí con Venejo, Dennis, porque él quería venir y todo el tema Bueno, esta bola acá no se ve, que el creeper tiene que colocar en pantalla para que te ponga Entonces nosotros estamos acá en el juego del recuerdo y vamos a jugar un Archon, un dibujo Atari Tú puedes hablarnos más de este juego, un fantástico juego de Archon Bueno, Archon, que les puedo decir compadre, habla con sí solo, es un gran juego, es un clásico de Atari Yo tenía 130 aquí, y el cercano tenía 130 ahí con ustedes, lo que llamamos la otra Lo que pasa es que Archon era uno de los juegos más brillantes compadre Y aparte que era novedoso e interactivo porque permitía jugar simultáneamente a dos players Podríamos jugar dos players por ejemplo, un lado oscuro, dos negros y un lado blanco El lado a la luz contra el lado a la sombra Claro, el bien con el mar Claro, el bien con el mar Yo voy a decir, yo lo que te decía, un niño que lo ve de cuando hay el mar y el bueno Quiero decir que los fracasos son los más Y es semejante, además, un tablero a este de les Donde hay piezas menores o piezas de infantería, tenemos piezas en realidad no hay piezas mayores En fuerzas equivalentes, la luz, 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 la luz. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar y siempre desde chico cuando estamos en el colegio Vamos a jugar y el día de hoy ya se convirtió, no en una realidad, sino que nos divertimos mucho con las ferias que tenemos Compitiendo, bueno, en general, ya es que no me patea trasero básicamente El megadoble y el troncente El megadoble y el troncente Me voy a hacer la raja, weón, en una fiesta, weón ¿Cómo habrá estado esa fiesta en enero? El día de tu cumpleaños Más encima Ya, vamos ¿Todo está compitulado, eh? Absolutamente Ya partieron los... ah, no Parece que no, con el F3 Con el F3 Sí, es que no sé si está dos players Ah, ya Hay que ponerle dos players Ahí está dos players, pero parto yo Ahí partís tú, ahora está Ya Y ahora vamos a ver Para hablar un poquito del tablero Ya tenemos un poco, vamos a ver el otro lado de la luz, el otro lado de la sombra Ya donde el tablero además se va configurando Porque cada uno va a tener dos colores y dos colores del equipo Para que se beneficie un lado u otro ¿Puedo decir que es importante? ¿Ah? ¿Qué? No entendió nada Bueno, la wea, ¿qué? Después su culpa era de buena Claro ¿Quién quisiera que le pagas dos puntos mágicos? Que, ah, claro, que no podías que... o sea que ahí eres inmune a toda la magia del mago, ¿cachai? Eh, no te pueden hacer nada Además que las que logran funcionar son dos cinco puntos mágicos Ganas Claro, si te colocáis en dos cinco puntos, ganáis Son cinco Oye, pero no es para el mundo que está mejorado O sea Yo voy a ocupar a Manticore y me voy a poner en un punto estratégico Muy estratégico Demasiado... Es que va a... Ya, bueno Tengo que intentar buscar un punto de un punto rugoso Yo quiero ir a la pelea, tírono Pelea, tírono Tírono, me dan fuerza en los descalzos Tampoco Tampoco Y luego la gente va a subir Y luego la gente va a subir Y luego la gente va a ir a la pelea Y luego la gente anda a seguir y luego la gente va a subir Para que se está mellegando Se va mellegando O sea, quere Claro, aquella tiene, Tiene ventaja porque está en un punto blanco Bueno, tenía más energía Sí, se activó ¿Ya? Tengo que hablar el grupo. Bueno, como después fuerzas subiduales, en la primera línea venimos a los infantes. A la infantería, que son los soldados o los peones. En este caso, yo tengo los likes, los caballeros. Y el calo viene a los goblios. Tiene como la NASA. Que siganme con un palo, la wey. Es como unos cabernícolas. Ya sabes, son caballeros. Los caballeros son... Como... Son unos caballeros. Los caballeros son unos caballeras. Bueno, wey, quiero usarlo un poquito de lo que es eléctrico. Lo van a ver con... Voy a ver, Díaz. Que no quiero ganar. Si me cachas, le vayas, Diego. Por eso, que no se le van a ganar. Si me cachas, le vayas, Diego. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Díaz! Estoy haciendo el juego interesante. Bueno, veis, pero es interesante. Pero... El si. Los que buen combate te gustas de ellos. Um... Yo le estoy leítерх, como. O no. Contra. No quiero portacompa. ahhh chumo mucho la wea que me pasa no te jugando como mal me toca hay que confesar que tengo una grabación antigueta y que no se lo he hecho entonces viene y practicó como la de este yo creo que esta vez se lo he hecho que no doy no j***** porque me quedé mirando lo vamos a buscarlo un brindis no le están copas también es que hay que toparse es que muchas veces nos quisimos juntarnos y hacer esta grabación Salud por esta wea Salud Bueno, estaba diciendo que la grabación anterior Donde la ganaste 2-0 Se vio frustrada lamentablemente Porque no logramos visualizar en la pantalla En la grabación Puta, se grabó todo el video pero no se ve Puta, y entonces ahora estamos grabando de nuevo Pero igual bien Uno se siente diferente cuando Pierde la emoción Que teníamos al principio de jugar Pero ahora estamos bien porque estamos equiparados Tú ya practicaste en este cloud Practicaste el joystick Tal vez me puede ganar Vamos a ver qué tanto Vamos a ver cuánto te dura Perdón ¿Qué tal? Lo que estamos haciendo es una invocación Por el culo De director Wizard Y al tanto lo que hago Que voy a absorber Para ver Y yo tengo que hacer Por el Me tocaba Y voy a mirar Que tiene la calidad Y yo la balanza Yo la balanza voy a disfrutar Ahora en plan Yo la balanzao Y yo la balanza ¡Dale, weón! ¡Dale, weón! ¡Dale, weón! ¡Dale, weón! ¡Dale, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No le puedo ir a parar, weón! ¡No le puedo ir a dar las faltas de enemigo, weón! ¡Esa, weón! ¡De la guerra, creo! ¡De la guerra! Él no tenía que perder sino con una oportunidad porque me maldijo el mono, weón, con ese mono raro. Yo también puedo maldecir un mono a él, a ver. Vamos, le retira nuestro Summon elemental. ¡De fuego! ¡Soy un weón de fuego! El diablo es que no había estado. Voy a tratar de eliminarle a uno de esos. Esas piezas que él tiene. Que él estima. Él es que es muy labio, que es muy labio, que es muy labio, que es muy labio, que es muy labio. Pero es débil. No, 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 no. ¡Señor! Fue el ritual de la ciudad. ¡Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Háldale alguna wea no juegadores! ¿Alguna es que está mirando? A ver que no es la misma manera ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, conmigo un like y que si quieres te sigo el sitio y que si debería confirmarse en su parte ¿Cuál es su equivalente en aspecto? ¡Noooo! ¡Hurrió! 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 ¡Fue bandecido por una nena exportación! ¡Ya basta, estamos dandointe! ¡Partamos una vez por todas! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Volvación Corre ¿Qué tal es Sebastián? ¿Parecerá un buen? En el abrazón. ¡No! ¡No va! ¡No va, no va! El golpeo... Su Fénix. Lo quemo. Cuando se va a bajar duro... ¡No! ¡No se me hace peca de comien! ¡Lle de fuego! Se hace bien. Pues hace. Como el bocadero. El corte del puerto. Cuidado directamente. ¡Ah! Salen de montadores. ¡Ah! ... El golpeo... Eso No me mimo No me mimo No me mimo Vamos que se puede Denny Tu puedes ganarme Eres el mejor de Chile para Archon Deben haber muchos mas Que tal vez no son descubiertos No me mimo No me mimo Lo mejor de todo es que me pierdo en la oscuridad Es mas complicado que acá Si de verdad No me mimo 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 Chucha No como tu que ahora esta en un lado oscuro Y vamos a sorprenderte Te voy a hacer cagar para tu mierda No me mimo 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 Yo diría que es ese, compadre, que no se puede estar. ¿Cas veces me gusta jugar a nadie de tu mano? Yo, yo voy a poder ir con... De, 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 de estar guardado en... No sé. ¿Verdad? 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 ¿Por qué le decían a su buco? ¿Por qué le decían a su buco? ¿Por qué le decían a su buco a ese wea? ¿Por serio wea? ¿Verdad? 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 ¿Por neto wea? Porque te quedé boca carreño, te dije en el negro, wea. Jajajaja Era obvio. No sabía dónde pertenece. Oso buco, de dónde cojiste wea. Oso buco. ¿Verdad? Oye, vos te estás diciendo en el momento ya, ahí entramos. ¿Verdad? 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 ¿Por qué no te han hecho la posibilidad de realizar esta posibilidad de hacer una pez? NOOOOH es igual a los que te han hecho pero si no... Dijo el botón en la foto y comenta y esto es mi vida Y esto no lo hará si no lo ha de hacer pues si bien esto es mi vida que no es muy bien gimme Ya no vendamos el sueño, ya no vendamos el sueño ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso fue un choco corporal! Maldito de chino Fue un difícil combate Me fue el dado de luz al confundir Maldito de chino ¡Y murió! ¡Y murió! ¡Que tiene cuea! ¡Y murió! ¡Vamos! ¡Troll! Troll es igual al emotivo de... ¡No, padre! Cuando está en posición de pieza Es un león ¡Mueve tus cagas de mono! ¡Rats! ¡Eres una fucking rat! Es un muro ¡Mulo de Ignites! Puta la wea está impresionado por tu chino ¡Ja, ja, ja! Le llegó una patrición que... ¡Ya, hombre! ¡Que hacerte cagar de alguna manera, wea! ¡Estoy muy... ¡Estoy muy barça, wea! ¡Y cobarde, wea, encima, wea! ¡No! 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 Igual le llegó un palazo, no! ¡No! Igual le llegó un palazo, no! ¡No! 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 ¡Cagó la wea! ¡Cagaron todas sus piezas! ¡Ay! ¡No quiere perder! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Con su cagar de batón culiao que ya no sabe manejár, wea! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡No! ¡Nooooo! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡Con su cara de gole! ¡Con su cara de gole wea! ¡Con su cara de gole! ¡Tiene más de sac que yo, wea! ¡Se cobra de ganza el gol por la muerte! Sigue impresionado weón, sigue impresionado Me siento mas drogado que nosotros Weón, verdad que nos pasa en magia Weón ratón, weón todo el rato jugando con el rey tirando magia, bien caca weón, mal Mira weón tirando piedra, tirando piedra, que está pegando Toma weón Que yo creo que este mono grita, grita así Y se reentan los miembros Y es un ploto ¡Nie! 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 Esto es bien, esto es reona Eh, sí Ya, hasta el deseo de la wea Ahora me la estoy... No sé cómo está el partido, pero está acuático No sé cómo está el asesinado Claro, es un puesto de los favoritos Yo no tengo nada más que decir Y piéretendo dar lo mejor Va a combatir No tenía nada que hacer Podría haberlo hecho Podría haberlo hecho Con Dijini no Sí, Dijini no No, 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 no Espera Espera Mirveón Maldito Vamos Venga, ya no sé, ahora sí, que te sigo en el cambio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No me he pillado nunca! ¡Ay, hola! ¡Tú estás! ¡Mira! ¡Mira! ¡Estás muy agotado! ¡Vida! ¡Aquí hay más ropa, la weá! ¡Oh! ¡Tú estás! ¡Mira! 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 Vamos Siiii Vueles Maldito Triunfó Maldito weon Estáis con cuea weon Estáis con cuea Contra cualquiera Contra cualquiera Esta wea ya Siii Vueles Puta Si ni coño Todo dominarlo Vamos Si chavis Si Lo hay una Disfrutando Esta victoria La que habia Que venía Que venía hacerte de la pelea En mi dojo weon Esto es el pueblo El pueblo Tengo tu padre Amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, voy a hacerla, voy a hacerla. Es mi última partida. Solamente tengo el goling. No sé si esperan mucho 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 el goling. ¡Ah! ¡No! ¡Esto no está bueno! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Muy padre! ¡Weón! ¡Igual! ¡Épico Martíbal! Me ha pasado mal, ¿verdad? ¡Está bien, tío! ¡No! 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 ¡Caigüe! ¡Me quedé un puro night! ¡Me pide ideas! ¡No! ¡Buena! ¡Buena! ¡Muy buena batalla, man! ¡No lo voy a desistir! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Me siento derrotado! ¡Me gusta más! Acá no se las jugó, pero al máximo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes que pegarnos a otro, ¿no? ¡O estamos! ¿O que es la vengancia? ¡No! ¡Ya! Lo siento, pero ya se me ha acabado el tiempo, así que me voy derrotado! ¡Vamos a dejarlo a uno, el mejor de tres! En algún otro momento nos vamos a juntar a jugar la segunda parte. ¡Vamos a jugar el juego del recuerdo! Así que practica en tu clase. Voy a llegar a practicar. ¡Ah! Solamente practicar. ¿Por qué practicar el juego? ¡Ay! ¡Siento que lo tuve, wey! ¡Tuve el partido! ¡Pudo ser! ¡Pudo ser! Bien. Un abrazo. ¡Saludos!